Yo creo que somos Coco, me atrevo a decirlo a boca llena, el grupo musical Vallenato que tiene mayor número de club de fans en diferentes ciudades en Colombia, en Twitter, en las redes sociales. Le agradecemos muchísimo a todas esas personas que nos siguen, que nos apoyan, que nos ayudan a difundir nuestras noticias día a día. Y sí, nos sentimos muy orgullosos y muy comprometidos con ellos a seguir creciendo, a seguirles llevando buena música y a vincularlos también a cada movimiento que hace Grupo Cabras. A cada cosa que hacemos.